Y bueno gente, ¿cómo está? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos. Yo soy Tresliut y continuamos con la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ese pedazo de inútil le ha fallado a Mr. Jota! ¿Y qué sabéis qué significa eso? ¡El tranquilo castillo! ¡Ese pedazo de inútil le ha fallado a Mr. Jota! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡No sabéis lo que tenéis que hacer! ¡No! 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 ¿Qué diablos haces aquí? ¡Se supone que estás muerto! Pues es imposible que llegues hasta Mr. J. ¡Aquí arriba! ¡Estamos a salvo! ¡Tú quédate ahí abajo! ¡A ver si... ¡Ardes! Alfred, el Joker está encerrado en el despacho del director de la fundición. Pero es imposible llegar hasta él. Seguro que encontrará una solución, señor. Claro que sí. Unos matones se han llevado a una doctora. Voy a buscarla y luego me encargaré del Joker. Voy a buscarla y luego me encargaré del Joker. Voy a buscarla y luego me encargaré al Joker. ¡Vamos! ¡Vamos! Nadie ha dicho nada que no hubieran desentrada comillas. Tengo que encontrar otra forma de declarar a los hombres del Joker. No, 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 no. Es que te has olvidado de su novio. Por lo que cuentan, el mundo entero se olvidará de su novio muy pronto. ¿Habéis oído los gritos que daba esa última? Arcam City es vuestra. Esto está muy tranquilo. Gracias, iré a ver qué pasa. Esto es lo que parezca, es súper estúpido. ¿Puedo traerle algo, doctora? ¿Qué tal un calmante? Usted... ¿Cómo crees que se va a poner? Por favor, sácame de esta cosa. ...y no conseguís parar al roedor idiota. Puede ponerse en pie. Dame un segundo. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Esa loca se cree que puede curar al Joker. ¿Qué le pasa? Tiene algo en la sangre, una especie de toxina, y le está matando. Culpa a una cosa que se llama titán. ¿Titán? Sí, ¿sabes tú de qué está hablando? No paraba de hablar de su última risa. Ah, 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 doctora. ¿No se supone que esa información es confidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe lo que estamos diciendo? Se ya viene esa puerta, chicos. No queremos que los bichos escapen. Al menos así no entrarán. Estamos a salvo, ¿no? Espere aquí, doctora. ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que salir de aquí. Alguien tiene que detener al Joker. Quédese aquí. Estará a salvo. ¿Estás seguro? Si oye venir a alguien, escóndase. Vuelveré. 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 Cuidado, retrasado. Tengo que volver a por el Joker. Debería volver al muelle de Caca. Es la única ruta hasta el Joker. ¿Y qué? Esperamos a que el murciélago tire la puerta abajo y nos tiramos encima. ¿Qué? ¿Le da miedo? ¿Queréis callaros de una? ¡No! 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 ¡Basta morir en Arkham, statementos! ¡Gracias! El protocolo 10 comenzará en 9 horas. ¡Gracias!